Las vacaciones no dieron los resultados que esperaban los artesanos del Centro Histórico de Mérida, pues señalaron que a pesar de la gran cantidad de turistas que llegaron a la capital yucateca, no se reportó una alza significativa en las ventas. Los artesanos pusieron sus esperanzas en esta temporada vacacional, por ser la más larga y por la cantidad de turistas nacionales e internacionales que visitan Mérida, pero la realidad fue otra. Las ventas solo registraron un incremento del 35%. Los comerciantes de artesanías y souvenirs indicaron que los tiempos han cambiado y ahora los visitantes analizan más al momento de gastar en algún recuerdo para sus familiares o amigos, pues ahora prefieren llevar detalles como plumas, llaveros o algún recuerdo que no sea muy caro. Esperan que las vacaciones del mes de diciembre den mejores resultados, aunque manifestaron que ahora los turistas gastan en lo básico hospedaje y comida. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.